Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen exhibe a 10 presos políticos del Nuevo Chipote. Colombia afirma que ausencia en la OEA fue por razones estratégicas. Más voces se suman al llamado de suspender beneficios económicos del CAFTA a Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 30 de agosto de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Este 30 de agosto, el régimen presentó por primera vez a 10 presos políticos cautivos hace más de un año en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Las imágenes que fueron divulgadas por los medios gubernamentales muestran a Marcos Fletes, Walter Gómez, Pedro Vázquez, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Michael Healy, Lester Alemán, Max Jerez, Medardo Mairena y José Antonio Peraza. El régimen aseguró que los reos políticos fueron llevados la mañana de este martes a los cuscados de Managua para una presunta audiencia informativa, con el objetivo de demostrar que los presos supuestamente se encuentran en perfectas condiciones. Sin embargo, los dirigentes gremiales y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro lucían pálidos, con ojeras, vista cansada y algunos con extrema delgadez. A pesar de su estado, los líderes de la oposición se mostraron sonrientes ante los funcionarios de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que no existe en el procedimiento legal la audiencia informativa, el término que el régimen utilizó para exhibir a los presos políticos del nuevo chipote. La organización indicó que trasladar a los reos a los juzgados, donde fueron fotografiados y grabados en videos por medios gubernamentales, fue otra sesión de tortura y otra manera de imponer el terror contra los detenidos y sus familias. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfield, también denunció que exhibirlos es una técnica fascista, al tiempo que lo comparó con el dictador alemán Hitler, que intentaba negar los abusos de los campos de concentración y montaba una narrativa paralela. Por su parte, organizaciones opositoras y feministas exigieron a la dictadura que presente también a las mujeres presas políticas. El canciller colombiano Álvaro Leiva Durán se vio en la obligación de emitir un comunicado para explicar la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA, que condenó la represión de Daniel Ortega. Leiva manifestó que la ausencia de Colombia se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias no ideológicas. Según el funcionario, se guardó silencio diplomático porque no podían hacer públicas. La gestión es que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Sin embargo, analistas colombianos aseguran que Petro busca un compadrasco con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Escuchemos a la senadora colombiana Paloma Valencia y al ex embajador de ese país en Nicaragua, Alfredo Rangel, a quien la dictadura de Ortega le canceló sus credenciales en febrero, en medio de fricciones entre ambos países, en declaraciones dadas al medio colombiano Semana. Según el tiempo, con unas fuentes de altísima fidelidad en la Cancillería, las motivaciones fueron dos. En primer lugar, disque tratar de negociar o hacer una fuente entre la oposición y la dictadura de Ortega para la liberación de algunos presos políticos, de un lado. Y de otro lado, disque para tratar de ablandar a la dictadura de Ortega frente al caso del Tribunal de Justicia de La Haya. Es decir, tratar de que la dictadura de Ortega retire las demandas sobre la plataforma continental que ya está en curso y de la cual va a haber las primeras sesiones orales en La Haya. Yo creo que esas son excusas absolutamente deleznables. No se puede pensar que sería muy ingenuo y es un argumento más bien hechizo, el sacado de la manga. Claro, excusas siempre hay, pero aquí hay un tema de fondo. Y es un gobierno de izquierda queriendo legalizar las dictadorías de izquierda, haciéndose el de la vista gorda frente a las violaciones de derechos humanos que cometen esas personas simplemente por el hecho de que son de izquierda. Y eso muestra un sectarismo político muy grave y muy peligroso para la estabilidad democrática de toda Latinoamérica. El senador estadounidense Marco Rubio demandó al presidente Joe Biden aplicar más sanciones a los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y suspender los beneficios comerciales de Nicaragua en el Tratado TR-CAFTA, con el fin de hacer que la dictadura rinda cuentas por sus crímenes. Rubio sostuvo que Estados Unidos tiene el poder de hacerlo en virtud de la Ley NICA de 2018 y la Ley Renacer de 2021. A su vez manifestó que el silencio del mandatario norteamericano es ensordecedor y pidió a la comunidad internacional hacer más para apoyar a los líderes católicos perseguidos por la dictadura de Nicaragua. El envío de remesas familiares en julio presentó un incremento de un 55% con relación al mismo mes del año pasado. Según cifras oficiales, los nicaragüenses enviaron 274.4 millones de dólares en medio de una migración sin precedentes. El Banco Central de Nicaragua informó que en los primeros siete meses el país ha captado 1.670.6 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 38% en comparación al mismo periodo de 2021. Los nicaragüenses en el exterior enviaron dinero desde Estados Unidos, seguido de España y Costa Rica. La entidad bancaria confirmó que los flujos procedentes del país norteamericano han aumentado, así como los enviados desde El Salvador, Canadá y México. Los datos coinciden con la salida de nicaragüenses que huyen de la crisis en búsqueda de mejores oportunidades en el norte del continente. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La familia del líder campesino y preso político Medardo Mairena responsabiliza al régimen de Daniel Ortega por el deterioro físico del opositor, situación que quedó evidenciada en las imágenes divulgadas este 30 de agosto por medios oficialistas. Al reo de conciencia lo llevaron la mañana de este martes a los juzgados de Managua, según información de los medios gubernamentales. No se le veía desde su detención en julio de 2021. Artículo 66 conversó con su hermano, Alfredo Mairena. Imagínate que son mis 74 libras que han bajado. Lo único que puedo decir es que en la dictadura no le están matando. ¿74 libras ha bajado de peso? Sí. ¿Les impresionó como familia ver este estado de don Medardo? Claro, yo creo que no solo las familias, pero todos los que nos conocemos como amigos que están más impresionados con ese estado físico. Prácticamente me da su reo. Yo cuando miré de su cara, yo ni lo conocía. Puedes ver la imagen del día antes cuando fue secuestrada, me da su reo, pero prácticamente está desapareciendo. ¿Teme usted por su vida, por la vida de su hermano? Claro que sí, su vida está en riesgo porque aparte del estado físico que se está deteriorando, también ha tenido problemas permanentes de salud, cosa que no tenía problemas antes del secuestro. Y pues, me da una decir con atención médica especializada para que tal vez pueda mejorar el estado físico. ¿Qué dolencias presenta actualmente Don Medardo? El problema de una rodilla que andaba como, no sé, una pelota, como él puede llamar, que ellos mismos le dijeron que está teniendo el líquido de su rodilla. Y el problema de la circulación de la sangre, que le hayan dando medicamentos permanentes. O sea, pues, que también a nosotros nos preocupa que le están dando ese medicamento y si ni siquiera habían hecho estudios, pues, estaban en el predio a recetarle o aplicarle un medicamento. ¿Nunca se imaginaron ustedes ver a Don Medardo en este estado físico? Pues, fíjate que yo no, porque yo no lo he visto desde el secuestro y yo creo que nadie, o sea, ninguna persona que esté privada a sus derechos civiles debe ser sometida a este tipo de tortillas, porque eso es una tortilla. Porque todo, incluso hasta los delincuentes tienen el derecho y pues, mi hermano que es inocente y que está ahí secuestrado por ser un positor, por denunciar la injusticia de esta dictadura. ¿Qué es lo que demanda usted, Don Alfredo? Pues, nosotros demandamos la libertad inmediata. Como te digo, el hermano no ha cometido ningún peligro. Ya está ahí secuestrado por esta dictadura por ser opositor y pues, porque simplemente a la dictadura le tiene miedo a los 10 opositores. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más señaló que la exhibición de 10 reos políticos es un show publicitario del régimen de Daniel Ortega para lavarse la cara. Ahora, escuchemos al abogado Juan Carlos Arce, integrante de la organización. En primer lugar, la presentación de los presos y presas políticas es el resultado de la presión interna, de la presión de sus familiares y de la presión de distintos mecanismos y organizaciones que han estado en todo momento pidiendo por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos y también por el respeto a sus derechos y garantías judiciales. En segundo lugar, destacar que el régimen de Ortega se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos, de los privados de libertad, de los, en este momento, más de 200 presos y presas políticas. En tercer lugar, el colectivo Nicaragua Nunca Más quiere destacar que esta presentación, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la lógica jurídica, no tiene sentido. El único propósito o el sentido que tiene la presentación de los presos políticos el día de hoy es lavarle la cara al régimen. El régimen de Ortega, evidentemente, está sometido a una fuertísima presión internacional y una presión interna que viene, sobre todo, de sus familiares, de cara a que se les respeten los derechos humanos a los privados de libertad, lo cual, evidentemente, no ha hecho. Y esta presentación tiene el objetivo de lavarles el rostro. Es un show publicitario, de alguna manera. Es una acción de marketing. Como colectivo, queremos aprovechar este momento para exigir que sean presentados todos los presos políticos, los que se encuentran en la dirección de auxilio judicial, los que se encuentran en los distintos sistemas penitenciarios, que sean presentados. Y, especialmente, las mujeres cuyos familiares han manifestado impactos mayores en la integridad física de las mujeres. Un cuarto elemento que tenemos que destacar es que no es posible, de ninguna manera, poder medir, en este momento, el daño que les ha ocasionado más de un año de privación de la libertad, más de un año de privación de alimentos, más de un año de estar sometido a una serie de violaciones que no solamente violan los derechos humanos de los presos políticos en relación al marco jurídico nicaragüense, sino en relación a las normas mínimas de Mandela y diferentes instrumentos internacionales. No es posible medir ese daño en este momento. Le tocará a las autoridades competentes, a un perito médico, poder medir el daño psicológico que tiene más de un año de aislamiento, más de un año de no ver a sus hijos e hijas, porque varios de ellos, la mayoría de ellos, no han podido reunirse con sus familiares, ni poder ver a sus hijos, ni poder recibir comunicaciones y cartas. Ese daño no se puede medir. No se puede medir con una fotografía, con un show publicitario que está haciendo el régimen para lavarse la cara, que nosotros en ese sentido destacar como colectivo, que bien que los pudimos ver y que bueno que están vivos. Conversamos sobre el tema con la doctora Echenarqui Martínez, defensora de derechos humanos y presos políticos. Lo que evidenció es el constante maltrato físico, psíquico, que son el puesto de los presos y presas políticos. Las constantes denuncias que han hecho sus familiares se ven reflejadas lamentablemente al momento de exhibirlas. Pude ver que el derecho al que están asistidos ellos a ser acompañados de sus abogados en cualquier comparecencia ante una autoridad no fue respetado. Te aseguro que ninguno de los abogados a los cuales se representan fueron convocados para esa audiencia. Sea de lo que sea, la ley te dice que cualquier comparecencia a la que una persona sea sometida de manera que necesite la asistencia de un abogado tiene que ser notificado. Y en este caso yo logro ver personas a las cuales se les ha invadido su privacidad, a las cuales se les ha violentado el derecho a la salud. No podemos decir 100% de que ellos están bien. Una fotografía no te indica jamás de que no están siendo víctimas de enfermedades. Sí puedo observar de que su derecho a la alimentación, los tratados y convenios internacionales, nuestra propia legislación reconoce el derecho a la alimentación a la que tienen que estar los presos y presas en todo el país, independientemente de su ideología política. El derecho a la alimentación y podemos escucharlo diario en las denuncias que hacen los familiares que no le permiten alimentos, que el maltrato a los que son sometidos. Entonces, lejos de ver como una voluntad de parte del gobierno, veo como algo que siempre hemos estado nosotros denunciando, pues, y sus familiares también. Y es el maltrato, es la tortura. Recordemos que la tortura a nivel internacional está abolida y ellos son sometidos constantemente a tortura. Es una evidencia más en contra del funcionario, en contra del mismo estado de Nicaragua. Ahora, decía el régimen que se trata de una audiencia informativa. ¿Ese término de audiencia informativa realmente, ese procedimiento existe? Primeramente, me gustaría que definiera la legislación nicaragüense que es audiencia informativa. Todos los procesos llevan su secuencia. Tienes un proceso de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Cualquier audiencia especial que se dé, tiene una naturaleza y tiene que ser notificada a las partes. No sé a qué le llamará de manera de hecho el Poder Judicial o el estado de Nicaragua con audiencia informativa, pero sí sé decirte que ya no hay a qué inventar. Lo que no está tasado en la ley, lo quieren legalizar de hecho con comunicados ridículos. Eso no existe. O sea, es jugar con la legislación, es manosear aún más los procedimientos a los cuales ya están establecidos en el derecho. Inclusive, por darte cuenta, si en una audiencia formal debió el auto de cada expediente avisarle a su abogado y que su abogado estuviera en esa famosa audiencia informativa, ¿por qué no está el abogado de su elección? Continúan con la misma violación de derechos al acusado, al condenado de no permitirle que tenga a su abogado de confianza. Están manoseando aún más los procedimientos procesales penales. Algunos mencionaban que incluso lo que deberían de hacer ya las autoridades judiciales es decir dónde pagarán la condena los presos políticos porque no han salido del chipote. ¿Usted coincide en que ya deberían de haber informado sobre esta situación? Mira, todos los que manejamos el derecho penal y el procedimiento en el cual están enfrentados cada uno de los ciudadanos que son procesados en este país. Sabemos que una vez que se da la audiencia inicial, las personas son trasladadas a los diferentes centros penitenciarios y no están en las preventivas. ¿Por qué? Porque las delegaciones policiales y los centros de detención como el chipote son centros de detención provisionales. En todo caso, si ya están condenados, ellos tienen que ser trasladados a los centros de detención que garanticen los derechos y garantías de ellos y la adaptación a la sociedad, la integración a la sociedad poco a poco. Porque recordemos que según nuestra ley, los centros de detención son para preparar al condenado a una posible reinserción y, en este caso, porque están en un centro que es prácticamente para la investigación, porque el Auxilio Judicial Nacional es un centro de investigación del delito que, bueno, que así se ha manejado, en el cual que son delitos más graves y recuardo de narcotraficantes y de procesos eminentemente especiales. Estamos con un trato totalmente desigual, no se respeta la igualdad de derechos. Si tuviéramos un procedimiento normal, ellos estuvieran ya localizados en los diferentes centros de detención del país, que ya presten las condiciones para que ellos ya tengan unas visitas familiares normales, para que ellos tengan lugar de participar en diferentes actividades recreativas, porque es importante la salud mental de ellos. Algo que también llamaba la atención, doctora, es que en esta ocasión por lo menos no se vio que le hayan puesto un micrófono. En comparación a Félix Maradiaga, que la única vez que lo han presentado, a él le dieron la oportunidad, por así decirlo, y Félix Maradiaga contestó y sus palabras retumbaron, por así comentarlo. Pero en esta ocasión, pues el régimen decidió no presentarlos a ellos en ningún momento hablando. ¿A qué cree usted, doctora, que se deba a esta situación? ¿Realmente habrá calado el hecho de que en la primera vez Félix Maradiaga sí habló y habló bastante firme? Mira, cada palabra, cada gesto de un preso político, acuérdate que ellos van a querer callarlo. Lo que pueda indicar una reserva moral, lo que pueda indicar fortaleza de un inocente, la postura de carácter de cada uno de ellos le va a retumbar. No quieren que estas personas eleven la voz y puedan cuestionar el sistema judicial, porque lo primero que pudieron haber dicho es porque me traen aquí mi abogado, ¿dónde está? O sea, ¿cómo voy a...? O sea, ¿qué me vas a informar? O sea, ¿a audiencia informativa como que para qué? O sea, ¿a quién vas a informar vos? O sea, ¿vas a informar al país entero cuando te dice que el proceso es un proceso de búsqueda de la verdad y que tiene que haber protección para el reo? O tienes que informarle a la familia, estar en comunicación con la familia. Si es para informar a la población nicaragüense, creo que eso no está dentro del procedimiento de informar a la población. O sea, con tal que ellos sean sometidos a un procedimiento legal, efectivo, o sea, que sean respetados sus derechos, se ahorrarían tanta payasada. ¿Por qué sí te lo puedo decir? Esto es parte de un show mediático, ridículo, que más bien nos expone, porque aquí no vamos a hablar de que hemos quedado satisfechos con una fotografía. Hemos quedado más preocupados como defensores del impacto que nos ocasionó el haber visto la tortura en evidencia. O sea, pues, los familiares han estado, los pocos familiares que han accedido a ello, han estado denunciando. Ahora, puedes ver gente que sí aparece bien resurada. Te aseguro que eso fue montado. Si era algo que querías dar y mostrar a alguien, entonces tenías que resurarlo. Te apuesto que esa gente no estaba así, en celda. Ellos lo prepararon todo. O sea, aquí puedes sacar algún soporto. Miraste, es que Mara Diego estaba impecable. Pues a eso me refiero. Con mucha prisa para demostrar el estado de ellas. ¿Qué ganamos nosotros con quien estén poniendo fotografías? Que les permitan un médico, que es lo que ellos necesitan, que les permitan que lleven un proceso legal justo. No con haciendo teatro dentro de los medios para virtuar la verdadera naturaleza de la violación de derechos humanos. Bueno, que eso nos va a traer, además, lo que más me preocupó es que nos presentaron a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué se hicieron las mujeres? ¿Qué se hicieron las defensoras? No veo a las defensoras. Y también a Miguel Mendoza, dentro de esas investigaciones, queremos ver a Miguel Mendoza también. Queremos ver a Alex Hernández, queremos ver a muchos presos políticos. El riesgo de que otro preso político pierda la vida es grande. Y con fotografías no vamos a parar la preocupación de esta gente. Yo sé que muchos familiares están impactados. Todo esto es una conmoción nacional. Nosotros estamos conmocionados de ver la maldad de las autoridades. O sea, que no escatiman de hacerle daño a los presos políticos. Y de ahí no hay excepción de personas. Si vos lo miras, todos están iguales, con pérdida de peso, con su rostro, es cierto, su moral intachable, su cabeza en alto. Pero sí, miras, que la cárcel ha hecho estragos en él. ¿A qué se podría deber esta exposición, esta exhibición de los presos políticos? Algunos presumen que es una forma de distraer a la opinión pública, también a la comunidad internacional que ya está hablando sobre posibles sanciones. Y bueno, todavía utilizando los presos políticos como posibles monedas de cambio. ¿A qué cree usted, doctora, que pudo haberse debido este acto? Para mí es un acto de miedo, un acto de un interés político ya que anunciado. No es extraño mirar estas actuaciones mediáticas ridículas cuando funcionarios del gobierno, funcionarios del Estado, de diferentes instituciones del Estado, hablando de una posible amnistía. O sea, que no está lejos de ese temor a las sanciones, de ese temor a que vengan acciones contundentes en contra de los diferentes poderes del Estado por la situación de los presos políticos. Acuérdate que teníamos más de 14 meses en algunos casos de no verlo. Y gente que ni siquiera sabía que si tenían todavía aliento de vida, que la situación era bastante preocupante. Pero sí existe una distracción, recordemos también de que existen sacerdotes que no los presentaron. No sabemos que si los sacerdotes que fueron apreciados están aislados, no están aislados, están siendo maltratados. También quisieran desvirtuar el ataque directo a la iglesia, porque sí hemos visto diferentes actividades en las cuales el gobierno ha tratado de desvirtuar la atención con actividades culturales, con actividades varias, para poder desvirtuar el dolor y la violación de derechos humanos que han cometido en contra de la iglesia, llevándose a sus sacerdotes, solo por el hecho de denunciar las atrocidades que ellos hacen. Es un cúmulo de interrogantes, pero sí sé que tienen miedo a las sanciones. Y los que estamos dentro y fuera de Nicaragua, sabemos que las sanciones no las vamos a parar. Que la única manera que puedan parar las sanciones es que liberen a los presos políticos y que haya un cambio verdadero de democracia en el país. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Dos menores de edad perdieron la vida al ser arrastrados por las corrientes de agua, producto de las fuertes lluvias en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo. La vocera Rosario Murillo indicó que un niño de 7 años y una niña de 5 salían de su escuela cuando ocurrió la tragedia y prometió un plan de seguridad escolar para prevenir estos casos. Medios nacionales detallan que los niños eran primos y cayeron en un cauce la tarde del lunes 29 de agosto. Meteorólogos advierten de más lluvias en los próximos días. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.